¡Gol! ¡Gol de Peñarol Gabriel Fernández! Robó la pelota, vino a la mitad del terreno Trabaron, escapó Lo dejó parado a Cardoso Enganchó y se fue tras el taco del Cebolla Quedó tirado el marcador central Se fue, piso el área Lo miró dos veces al Popi Muñoz Que salió a la desesperada Y se la tocó con desprecio al vertical izquierdo Para pegarla al fondo del arco Para que se levante Peñarol en Asunción Para que aparezca el grito Peñarol Loma Gabriel Fernández Abre la cuenta el Carbonero Peñarol 1 Libertad 0 Gabriel el Toro Fernández para el Carbonero Ultra Walsh, 30 años Bienvenido a casa Y Peñarol corriendo, pegando y lastimando En Asunción del Paraguay Saca una contra bárbara Taco mágico del Cebolla Rodríguez Cómo está el Cebolla, eh? Hace goles y reparte asistencias Estaba desaparecido en el partido Pero con un toque de magia Decide decir Abra cadabra Dice presente el Cebolla Lo deja de macho Al Toro Fernández Y fue al frente el Toro Fue al mano a mano Y Fernández no falla Cuando lo ponen en situación Lastima Gabriel Fernández En el cara a cara frente a Muñoz Para poner el 1 a 0 de Peñarol En Asunción Por Copa Libertadores Gana el Peñarol Derramos 1 a 0 Gutiérrez Martinelli Fútbol vivo por La 14-10 Primer gol de Gabriel Fernández En la Copa Libertadores Con este resultado Libertad Y Peñarol tiene 6 puntos 10 tronches Y Atlético Tucumán 3 Marcó a Cardoso Para buscar el Chample Veremos que hace con esta El equipo paraguayo Va a venir la orden De Wilmar Roldana Toma Carroira Puede sacar el centro Pegarle al arco Va a llegar Cardoso Volcado a la derecha Llegó Cardoso Tiró Golazo 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 El equipo paraguayo Tacuara Cardoso Golazo El equipo paraguayo Tacuara Cardoso Tiró el Chample Directo Al ángulo superior izquierdo La pelota hizo una roca bárbara Una parábola formidable Para aclamarse Al ángulo superior Zurdo Y a los 89 con 40 Lo pasa a ganar Libertad Tacuara Cardoso Con un golazo bárbaro Libertad 2 Peñarol 1 Ultraboz A 30 años Bienvenido a casa Golazo Recontra Golazo De Cardoso Un tiro libre Premium Rosca perfecta El primer palo Mucha aceleración De la pelota Nunca la vio por la barrera Kevin Dabson Que perdió El control De la situación La colgó Cardoso Y Libertad Se lo remonta Sobre el cierre A Peñarol Gana 2 a 1 Gutiérrez Martinelli Un moldido Por la 14-10 Primer gol de Oscar Cardoso En la Copa Libertadores Con este resultado Libertad 9 Peñarol Diez Tronges Y Atlético Tucumán Quedan con 3 puntos Estatacuar Estatacuar A Peñarol Red 74. Identitarian 5 6